El día de hoy nos vamos a citar aquí los compañeros de mariachis, los cantantes, los servidores, el compañero Francisco Aguirre, el promotor, y Carlos Villar, que no está de llegar. Esta rueda de prensa es para decirle a la ciudadanía que estamos proyectando nosotros un movimiento que se denomina Proyecto Mariachi. Este proyecto encausa a todos los compañeros trabajadores que se dedican a la música, en este caso todos los mariachis que andan disueltos en la avenida Juárez, creo que entonces es conocido que va a desaparecer y que van a dar muchos tiempos de trabajar. Lo que nosotros queremos hacer es que todos, cada uno de los que nos dedicamos a este asunto, tengamos unas formas con esto de vivir. Y para ello, bueno, pues el compañero Francisco Aguirre se ha dado la tarea también de inmiscuir para promover este tipo de situaciones. Como ustedes pueden ver, tenemos una maqueta dibujada en la cual se muestran tanto menos que el objetivo es promover la plaza de mariachis de manera general. ¿Dónde sería? ¿Cuántos comerciantes participaría? Mire, nosotros estamos ahorita promoviendo la idea, estamos convocando a todos los mariachis, a todos los grupos, a todos los cantantes, a los que se dedican al género norteño, a la cumbia, a la cruzana, ya que queremos que sea una convergencia general y que estén todos dentro de una propiedad en la que todo el mundo cumbre, que tenga una convergencia y que se dé la tarea de que reviva cuáles de ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque a todos es conocido que la ciudad está completamente desmantelada y queremos que la cultura folclórica de nuestro país, de nuestro lado, de nuestra comunidad, pues siga generando ese tipo de empleos y que la gente tenga una parte donde llegar, donde tener un rato de diversión, de una manera cultural que mejor que sea en este proyecto y que sea apoyado por varios comerciantes, por varios empresarios, por los tres niveles de gobierno. ¿Para qué? Bueno, pues para que sepan que la convocatoria que nosotros vamos a hacer es en base a las prácticas que tengamos con los tres niveles de gobierno, empresarios y comerciantes. ¿Lo presentarán los chileiros? Pretendemos presentarlo efectivamente con cada uno de ellos, de hecho tenemos como explicar una asamblea general en donde vamos a invitar a todos, lo que más nos interesa a nosotros es que todas las personas que andan trabajando ahorita, que sepan que no van a estar sin trabajo, que nosotros vamos a promover que tengan una fuente de ingresos de una manera honesta y humana, que no vayan a irse por otro lado y que en esta situación los mariachis, directamente los mariachis, van a tener una forma decorosa de llevarse, de poder a su familia. Para eso es necesario que se distribuya el gobierno estatal, el municipal y el federal, porque como es un evento cultural, culturico, que va a ser constantemente, es decir, todos los días hagan una especie de garibaldi, pues para que nosotros se extiendan, que vayan todos ahí, que vayan pues a divertirse de una manera sana, de una manera propicia y que no haya problema alguno en ese sentido. Por eso es importante hacer el llamado, tanto a los mariachis como a todos los cantantes, a todos los grupos en la entidad que se quieran integrar a este proyecto, que es un gran proyecto musical y por qué no llamarlo de manera social para los eventos que sean necesarios en esta entidad. ¿No se pretende en la zona? Nosotros pretendemos pedirle al gobierno estatal, sobre todo, que nos dé una forma de integrarnos a un terreno, no importa la educación, si es cercana al centro, pues es mejor. Si no, pues de alguna manera tenemos que integrarnos, pues efectivamente aquí esta convocatoria es para que el gobierno estatal diga a este terreno, está a su disposición, muchachos, ponérse a trabajar, ya que este proyecto generará cerca de que se miren, creo, directos o indirectos. En ese sentido, nosotros en la convocatoria estamos participando y a mí me corresponde en este caso hacerle llamado a todos los grupos musicales, a todos sin excepción, nos gustaría de manera abierta que fueran todos los mariachis, todos los grupos fotóricos, tanto de danza, como de mariachi, como de banda, como de cumbia, para que se integraran. Ahí va a haber trabajo para todos. Esto es que nada más de que nos pongamos de acuerdo y le mostremos tanto al gobierno municipal, estatal y federal, que nosotros tenemos forma de juntarnos y definir situaciones que beneficien a la ciudad en ese sentido. ¿De verdad cómo? Bueno, pues dándole diversión a la ciudad, despertándola, ya que en esta ciudad, cuadra, se puede tener una manera, perdón, insisto, de mantelar en la cuestión de la ciudad. Sin embargo, tenemos toda la intención, que tenemos en esta situación, de darle vida a esta nuestra querida. Ernesto, ¿y ya hablaron con alguna autoridad? ¿Ya sabe alguna autoridad de este proyecto? Nosotros queremos darle primero la primicia a ustedes de que el proyecto mariachi se va a llevar a cabo con todas las estadísticas. Los apoyos que vengan, tanto los empresarios, comerciantes, como los gobiernos diferentes, los vamos a estar aquí, viendo en este proyecto, que aquí integrarse es una cuestión abierta. Es importante mostrárselo a cada uno de las diferentes diferencias del gobierno, tanto los empresarios como los comerciantes, para que esto funcione. Si ellos no están de acuerdo, pues obviamente estaremos haciendo las rutinas de humo y los que nos dicen. Es importante que todos los músicos, que todos los grupos musicales, cantantes y actores, se concentren con nosotros para pedir una plaza digna de trabajo y que sepan que de ahí va a partir varias horas de trabajo para todos los que nos dedicamos a hacer. Gracias.